Nació en Vilar de Barrio, en Ourense, tiene 52 años de edad, está divorciado, tiene tres hijos, es licenciado en medicina y especialista en cirugía, en traumatología y cirugía ortopédica por la Universidad de Santiago. También máster en alta dirección en ESADE. Ha sido concejal de su pueblo natal, director general de Juventude, director general en la provincia de Ourense de Sergas, vicepresidente de la Diputación de Ourense, vicepresidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, la FEGAM, consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en la Embajada Española en Brasil, en Brasilia concretamente, o delegado también de la Fundación Galicia Saúde en Buenos Aires, en la capital argentina. Es el actual secretario general de Migración de la Junta de Galicia. Don Santiago Acamba, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a nuestros estudios de Popular Televisión Galicia. ¿Cómo ha ido ese Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, que tuvo lugar el lunes y martes en Santiago? Bueno, el Consejo, bien, este Consejo es un Consejo que se celebra anualmente. Antes había dos Consejos por año, desde hace cuatro o cinco años se celebra anualmente y normalmente se celebra en Madrid. Este año se celebró en Galicia, sobre todo pensando que hay un director general gallego y al final consiguió traerlo a Galicia, sobre todo por el peso que tiene la emigración gallega en el contexto de la emigración nacional y además con la enhorabuena de tener a un gallego argentino como nuevo presidente del Consejo de la Ciudadanía, como es el doctor Castelago Bragaña. Y además ha ocupado cargos importantes en cuanto a emigración en la Junta de Galicia. Explíquele, por favor, qué es lo que hace concretamente un secretario general de emigración. Pues se dedica a aquellas labores inherentes al mundo de la emigración. Hay que pensar que Galicia tiene más de 4.000 gallegos censados en el exterior y además de los censados en el exterior, también nos ocupamos de aquellos gallegos que están fuera de Galicia dentro del territorio nacional. Hay que pensar que, por ejemplo, provincias como Madrid tiene 400.000 gallegos, Barcelona 150.000, el País Vasco casi 200.000 y en ese sentido hay muchos gallegos fuera de Galicia y además de ocuparnos de estos gallegos, nos ocupamos de aquellos que en el exterior pues tienen necesidades, en primer lugar, aquellas necesidades socio-asistenciales de los gallegos que, por vicisitudes de la vida, pues lo están pasando mal. Nos ocupamos de los centros gallegos en el exterior. Hay más de 440 centros gallegos en el exterior y de aquellas necesidades que puntualmente puedan surgir. Sabemos que hay países, sobre todo los de América Latina, que a nivel asistencial pues tienen muchos de ellos carencias y en ese sentido el gobierno gallego hace un esfuerzo importante, un esfuerzo que empezó ya hace muchos años de la mano del presidente Fraga y que continuó con el resto de los gobiernos y en este sentido seguimos haciendo un esfuerzo, pese a las dificultades económicas que tienen todas las administraciones, pero para nosotros son intocables todas aquellas necesidades en los planos asistenciales, no solo dentro sino también fuera de Galicia. A eso vamos. Usted ha dicho en repetidas ocasiones que Galicia tiene una deuda muy grande con la emigración, pero viéndolo desde el punto de vista de un ciudadano que viva, que cotice en Galicia, no nos estábamos pasando, hablo de hasta ahora, un poquito, ayudas para los propios emigrantes, para sus hijos, hasta para sus nietos, prestaciones sociales y hospitales gallegos en sus países de residencia, ayudas para emigrantes retornados, etc. ¿No estábamos gastando demasiado? Muchas veces no es gastar demasiado, sino cómo se gasta y a dónde llegan esos dineros. Yo creo que las necesidades hay que atenderlas, pero hay que racionalizar el gasto. En ese sentido, en el gobierno del presidente Feijó, lo que hicimos fue racionalizar el gasto, saber a dónde iba ese dinero, a dónde iba destinado, cómo se gastaba, y en ese sentido se produjo un ahorro importante en los presupuestos, en este caso de la Secretaría, como en el resto de los departamentos de la Administración Autonómica, y lo que sí tenemos muy claro, de que las necesidades hay que cubrirlas, pero no podemos malgastar un euro, y en ese sentido se redujo bastante lo que es el presupuesto, pero para aquellos temas que los consideramos suntuosos, aquellos gastos de funcionamiento propios de la Secretaría, pero sí mantuvimos esas ayudas, aquellos gallegos necesitados en el exterior, que muchos de ellos tampoco tienen por qué ser emigrantes, porque con la nueva ley de nacionalidad, los hijos y los nietos de gallegos o de españoles que adquieran la nacionalidad, pues tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos españoles que vivimos en territorio nacional. En ese sentido, creo que hicimos un esfuerzo presupuestario grande, sin detraer aquello que podía ser necesario para los gallegos del exterior, y estamos contentos de la labor realizada. En las próximas elecciones autonómicas del 21 de octubre van a votar muchos menos emigrantes gallegos que hasta ahora, que en anteriores comicios, por el cambio que se ha producido en el sistema de sufragio para ellos. ¿Se evitará si usted cree que nuestros políticos vean a la emigración simplemente o solamente como una fuente posible de réditos electorales? Yo creo que es una equivocación grande ver a la emigración como fuente de rédito electoral, como el que ve a los habitantes de un ayuntamiento como fuente de rédito electoral. Son ciudadanos, tienen sus derechos, la Constitución los ampara, y lo que sí nos preocupa es las dificultades que tiene el voto rogado, en el sentido de que, en primer lugar, creemos, y desde Galicia y desde el gobierno gallego, siempre se apostó por un voto en el exterior garantista, que no dé esa imagen muchas veces de poder haber cierta manipulación. En el sentido, creo que el voto en el exterior debe ser como el voto en territorio nacional, debe ser un voto garantista, pero, por otro lado, no creemos que, y yo personalmente no creo, que el voto deba ser rogado. El voto es un derecho, y los derechos se ejercen, no se ruegan. En ese sentido, se están creando una serie de dificultades, sobre todo en Latinoamérica, en aquellos países donde el correo realmente funciona mal, hay que pensar que hay países que una carta a veces tarda en llegar meses, imagínense lo que es, pedir el voto, que tarde un mes, mes y medio, dos meses en llegar aquí, que se devuelva el sobre con la documentación para votación, que tarde otro tanto, y que vuelva a tardar otros dos meses, y nos plantificaríamos en seis meses, que eso es imposible. En ese sentido, yo creo que hay que buscar, y en estos momentos hay herramientas sobradas para que los ciudadanos en el exterior puedan ejercer de una forma cómoda y de una forma fácil el voto, y en ese sentido, creo que el gobierno gallego siempre tuvo muy clara la decisión de mantener un voto no rogado. En estos momentos, creo que se nos está dando la razón, porque la cantidad de españoles residentes en el exterior y en estas elecciones gallegas, pues no va a llegar a 30.000 el número de gallegos en el exterior que van a solicitar el voto, de los cuales el voto efectivo posiblemente sea en la mitad. En torno a 20.000 o cerca de 20.000 lo han pedido ya, son más de 300.000 inmigrantes gallegos. ¿Por eso es porque los candidatos de PP y PSDK este año y en precampaña solo han realizado viajes relámpago a Argentina-Uruguay? ¿No han estado más días? No, los candidatos pues tienen que atender necesidades en todas partes y también en nuestro territorio. En ese sentido, pues yo creo que los candidatos hicieron... El presidente Feijó viaja con cierta frecuencia a Latinoamérica. Por cierto, que candidatos de otros partidos no han hecho todavía ese viaje, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que la posición con respecto al voto en el exterior pues cambia de unos partidos a otros. Hay partidos que creen que las personas que residen fuera no deben de votar en las autonómicas, el Partido Popular y el Partido Socialista, y posiblemente por eso el motivo de desplazamiento de los candidatos de los dos principales partidos al exterior. Hablaba usted del derecho de voto que tienen los amigrantes, pero claro, es difícil de entender desde aquí, usted me lo aclara ahora, si es tan amable, que una persona que lleve, por ejemplo, 30 o 40 años en Buenos Aires, cotizando allí a la seguridad social de su país, pagando allí sus impuestos, que no viaja nunca a Galicia, etcétera, etcétera, vote y pueda decidir, como ocurría anteriormente, incluso unas elecciones autonómicas. Bueno, el poder de decisión muchas veces también se tergiversa, en el sentido que el recuento se hace en distinta fecha al recuento de los comicios en territorio nacional y entonces da la impresión de que el poder de decisión puede ser grande y el poder de decisión es mínimo, eso por un lado, y después que tampoco podemos buscar un arquetipo de lo que es el emigrante en el exterior, porque usted me habla del que vive en Buenos Aires, pero yo le podría decir el que vive en Suiza, que se desplaza cuatro o cinco veces al año, que es un emigrante temporario que al final termina estando 30 años en Suiza, pero su idea es trabajar una temporada, volver, que tiene muchos de ellos o la gran mayoría sus casas aquí, tienen sus cuentas abiertas en bancos gallegos y tienen su vida hecha aquí y posiblemente en muchos casos los hijos y los nietos criándose en Galicia, en ese sentido pues no podemos pensar solo en aquel emigrante que hace 40, 50 años se fue, que muchos de ellos regresan todos los años, muchos de ellos enviaron a sus hijos de vuelta, hay muchos hijos de gallegos residentes en la Argentina, en el Uruguay, en Brasil, que viven entre nosotros y en ese sentido los flujos migratorios como tales flujos dependen muchas veces de las necesidades del momento y sobre todo que es gente que se tuvo que marchar porque Galicia no les daba lo mínimo para vivir, con lo cual lo lógico es que este tipo de personas que se sienten españoles, que se sienten gallegos, pues puedan participar, si participan en la vida económica y social y cultural de Galicia que puedan participar también en la vida política. En líneas generales, ¿cuál es la situación don Santiago de la comunidad gallega en Argentina? Es la más numerosa de la emigración de nuestra comunidad. Pues la comunidad gallega en Argentina en estos momentos tenemos 160.000 gallegos censados, gallegos en la Argentina son muchísimos más y preocupantes sobre todo por los vaivenes políticos que está habiendo en estos momentos, no solo en materia de comunidad, sino de los intereses tanto de los gallegos como españoles que hay en la República Argentina. Usted sabe que somos el primer país inversor en la República Argentina y en estos momentos pues da la impresión o la impresión no, tenemos la certeza que no hay la seguridad jurídica que debiese haber. Después, dentro de la emigración, pues un poco podemos extrapolar las condiciones de los gallegos aquí a los gallegos que viven en estos países. Hay gallegos, una minoría, a los que le fue realmente bien, una gran mayoría que forma parte de lo que puede ser la clase media en estos momentos dentro de la Argentina y un porcentaje no pequeño pero tampoco excesivamente alto que le fue mal y sobre todo hacia ese tipo de personas van dirigidos posiblemente nuestros mayores esfuerzos. Gente mayor en muchos casos. Gente mayor, gente con edad, hay que pensar que la emigración sobre todo a Latinoamérica es distinta a la emigración europea. Son personas que se marcharon con 20, 22, 25 años a finales de los 40, a principios de los 50 y en estos momentos pues ronda muchos de ellos los 80 años, 85 y en ese sentido pues son gente que bueno, sobre todo con la edad pues tienen una serie de necesidades que no tienen una persona que son 25 o 30. Sí, sanitarios y sociosanitarias. Habla usted de la inseguridad jurídica que reina en este momento para los flujos comerciales de España con Argentina. La señora Kirchner por cierto hace poco ha llevado adelante un cambio que afecta directamente a los españoles, a los gallegos que residen en su país y que afecta a sus pensiones en la moneda de cobro de esos subsidios por jubilación. Cambio no baladí porque les va a afectar bastante monetariamente. Bueno, en estos momentos se da una situación en la que gobiernos como el gallego no debemos de entrar y que afecta sobre todo y de hecho no tenemos reclamaciones entre los gallegos en las ayudas que damos el propio gobierno gallego pero sí hay reclamaciones en las ayudas que da el gobierno central y el motivo es tan sencillo como que hay un cambio divergente una cosa es el cambio oficial y otra cosa y otro es el cambio real y el cambio real pues está en torno al 37-40% por encima del cambio oficial y la gente bueno quiere negociar ese dinero al margen de lo que puede ser el cambio oficial sobre todo para sacarle una rentabilidad y esas ayudas que puedan cundir más. Es decir que los gallegos podrían perder un 37-40% de poder adquisitivo con sus pensiones Sí, los gallegos y los españoles en general hay que pensar que el grueso de las pensiones asistenciales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social está en Argentina porque también es el país donde concentra la mayor parte de los españoles hay que pensar que la cuarta parte de la emigración española está en la República Argentina y si pensamos que hay un sistema sanitario y sociosanitario en Europa que concentra una parte importante de la población que no hay que atender porque el gallego que está en Francia en Suiza o en Alemania pues tiene estas prestaciones al final el grueso de las prestaciones sociales se concentra en América y sobre todo en Argentina y eso está siendo en estos momentos un quebrado de la cabeza. Con la última inyección con el último impulso de la Junta de Galicia al Hospital Gallego de Buenos Aires ¿dan por subsanados ya los principales problemas que padecía? Bueno el Hospital Gallego de Buenos Aires es un problema complejo sabe usted que se hizo una fundación en el año 2003 no dio los resultados apetecibles sobre todo en la última etapa del gobierno socialista en los tres últimos años del gobierno de Pérez Teoriño pues se disparó la deuda era una deuda que se mantenía hibernada en 30 millones de pesos y los dineros que iban de Galicia pues se dedicaban sobre todo a modernizar un hospital que había quedado obsoleto en los tres últimos años del gobierno bipartito la deuda se disparó de 30 a 130 millones de pesos si divide usted por 5 por 6 que es la fluctuación del peso con respecto al euro pues se dará cuenta de que se disparó de tal forma la deuda que hizo ingobernable esta fundación por otro lado fundación que los patronos la mitad de ellos pertenecían al centro gallego la otra mitad al gobierno al gobierno gallego pues tendrían responsabilidades no solo patrimoniales sino incluso podían tener responsabilidades penales si esa fundación no se liquidaba porque estatutariamente se marcaba que tres ejercicios seguidos con pérdida o cinco alternos había que liquidarlo y lo que hicimos fue hacer un esfuerzo enorme en la liquidación de esta fundación que en estos momentos está en su recta final falta falta que el juez bueno haga el último dictamen para darla por extinguida hay una nueva diáspora gallega que son desgraciadamente esos jóvenes que por miles se van a buscar la vida que se van a buscar un puesto de trabajo pues que se yo a Londres a Amsterdam a Berlín se puede considerar como emigración eso y sobre todo ¿cómo afrontan ese nuevo fenómeno? pues yo creo que le contestaría sí y no en un sentido no porque bueno en principio son gente con una preparación una cualificación alta que van temporariamente en principio a buscar aquello que en estos momentos no se le puede ofrecer en territorio nacional lo que pasa es que mucho se queda es que todo el mundo que emigró la idea era ir a buscar unos dineros para comprar una finca para comprar unas vacas si estamos hablando de hace 30 años y después al final se terminaban quedando y enraizaban yo creo que algunos de estos jóvenes pues posiblemente se queden pero otros van a regresar en cuanto en cuanto el panorama económico español cambie porque entre otras cosas yo creo que tienen mucho más que aportar a Galicia o España que pueden aportar en estos países aunque hermano de obra como decimos muy cualificada y en estos momentos apetecible porque al final lo que pasa es que no deja de ser una sangría para un país como España o sea los años de formación los años de coste los aporta los aporta España y los beneficios al final van a parar estos países con lo cual yo creo que han perdido el dinero de la formación que hay que intentar en la medida de lo posible y en cuanto esta inflexión que se está produciendo dentro de de la economía española empiece a mejorar el intentar recuperarlos en un libro de memorias el desaparecido Manuel Fraga decía que perdió sus últimas elecciones en Galicia porque el gobierno nombró al socialista Miguel Cortizo embajador para la emigración ¿fue así? bueno primero yo creo que hay que puntualizar el presidente Fraga no perdió ninguna elección perdió el gobierno de Galicia que es otra cosa el presidente Fraga sacó 37 escaños el partido socialista 25 y el bloque en aquel momento 13 perdió la mayoría absoluta pero no perdió las elecciones yo no creo que el señor Cortizo influyese tanto en este tipo en este tipo de cuestiones lo que sí podía influir y en ese sentido es un empeño de este gobierno gallego y también del Partido Popular la falta de garantías que había en aquel momento con respecto al voto por eso en su momento se pidió que por lo menos se juntase una fotocopia del DNI porque bueno podían llegar una salida al paso digamos transitoria eso frenó en parte ciertos posibles manejos no probados que podía haber en ese sentido este tipo de cuestiones que en el mar la sufrieron fueron los propios emigrantes porque se dudaba de ellos a la hora de ejercer el voto yo creo que estos manejos estaban por encima de los emigrantes y yo creo que en ese sentido los partidos por decir de alguna forma serios pidieron que eso se regularizase y que hubiese unas ciertas garantías que en países como Argentina en un momento determinado y en el año 2005 yo en el año 2005 vivía en Buenos Aires y lo que nos contaban ya digo no podemos no podemos demostrarlo pues era preocupante y yo creo que con ese tipo de prácticas flaco favor se le hacía a los gallegos y flaco favor a nuestra inmigración nos queda muy poquito tiempo conoce usted al presidente Núñez Feijó si no me equivoco cuando usted estudiaba en Santiago de Compostela medicina en la residencia universitaria Gelmírez de los maristas aquel 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 Núñez Feijó joven estudiante como era pues yo creo que muy parecido al presidente Feijó que tenemos ahora un hombre que austero esa austeridad que ahora se traslada de él yo creo que ya en aquel momento lo veías como una persona como una persona muy austero muy comedida buen estudiante buen compañero y sobre todo lo está poniendo usted por las nubes pero algún defecto tendría o algún mal de juventud como todos yo no sé defectos todos tenemos y por suerte tenemos tenemos defectos pero no era un estudiante brillante pero una persona normal y sobre todo que se veía que era una persona que bueno se dedicaba a lo que tenía que estudiar a lo que tenía que hacer que era estudiar en aquel momento a formarse y yo no le conozco ninguna cosa rara ni si la conociese tampoco la podría pero no era una persona un buen estudiante y sobre todo un hombre serio un buen compañero y buena persona ya en esas fechas seguro que pensó a este señor a usted le voy a fichar yo cuando me vayan las cosas por donde yo quiero yo creo que en aquel momento pensábamos en otras cosas teníamos 17 18 19 años y la verdad que estábamos más preocupados por nuestro futuro profesional y yo creo que en aquel momento yo ya tenía ciertas inquietudes en el mundo de la política estaba en juventud supercentrista pero el presidente yo creo que se le quedaba le quedaba muy lejos todo el mundo de la política yo creo que empecé muchísimo antes que la en este mundo en este mundo de la política y ya digo en aquel momento lo que nos preocupaba sobre todo era terminar nuestros estudios si podía ser con brillantez pues mejor y nada más la última el hecho de que usted no haya dejado la medicina porque me consta que ni mucho menos ha sido así significa que cuando Santiago Camba deje de ser secretario segal de migración volverá a los quirófanos pues yo la medicina nunca la dejo de todo entre otras cosas porque me gusta en mi profesión y sobre todo me gusta lo que hacía dentro de la medicina que era cirugía ortopédica y traumatología pero sobre todo la cirugía y me gustan los quirófanos y por supuesto encantado de de volver a la medicina cuando deje la secretaría el yo creo que que lo más importante en la vida es hacer en cada momento lo que a uno le gusta y sobre todo intentar hacerlo lo mejor posible yo cuando asumí las responsabilidades en la secretaría pues intenté mejorar la secretaría el tiempo nos dará o nos quitará razón y en la medicina igual lo que sí le puedo decir es que la medicina es una profesión realmente agradecida y vocacional y vocacional la política también don Santiago Camba gracias por haber estado con nosotros mucha suerte con su tarea con nuestra emigración y hasta una próxima ocasión muy buenas noches muchísimas gracias gracias y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia no ve acción de lunes a jueves a eso de las nueve y media que pasen una feliz jornada que se han ocurrido en la cita y en la cita que se han tocado